Y un joven sobrevive a un ataque en medio de un robo en el vecindario Uptown. Carmen Vargas nos dice cómo fue que ocurrieron estos hechos que dejaron a la víctima con heridas. Carmen, cuéntanos buenas noches. Muy buenas noches, Erika Enrique. La víctima se encontraba en este callejón subiendo algunas de sus pertenencias a su auto cuando fue sorprendido por dos sujetos. Uno de ellos lo golpeó en la cabeza mientras que el otro intentó llevarse el vehículo. La noche del miércoles, Patricio se encontraba en este callejón al norte de la calle Glenwood cargando sus pertenencias en el auto porque hoy se mudaba a Milwaukee con su novia. Pero cerca de las 11 de la noche, la emoción de iniciar una nueva etapa lejos de Chicago fue abruptamente interrumpida cuando dos hombres se le acercaron para intentar robarle su vehículo. La víctima habló con mi compañera Carolina Zulbarán y le contó cómo sucedieron los hechos. Yo le dije no tengo nada y él intentó agarrarme, lo empujé y fue ahí cuando me golpeó la cabeza con su arma. Yo traté de mantener la calma y distraerlo, esperando que alguien pasara por aquí e interviniera. La víctima de 35 años cuenta que mientras duró el ataque, nadie pasó cerca del lugar y el sujeto armado lo golpeó por segunda vez en la cabeza, mientras que el otro aprovechó para montarse en el asiento del conductor e intentar escapar con el carro. Patricio dice que mientras peleaba con el asaltante armado, también intentó sacar al otro sujeto del vehículo. Durante el forcejeo entre la víctima y los dos agresores, llegó a la escena una mujer que comenzó a disparar hacia el auto. Yo me agaché y él perdió el equilibrio. Aproveché para empujarlo contra la pared y fue cuando la mujer se acercó y uno de ellos comenzó a gritar ¡Dispárale! ¡Dispárale! Los criminales lograron escapar a pie. Desafortunadamente, este tipo de crímenes han ido en aumento en esta zona. De acuerdo con estadísticas de la policía, en el Distrito 20, al que pertenece Uptown, los robos a mano armada o con violencia han aumentado 9% en comparación con el mismo periodo el año pasado. Es decir, en lo que va de este 2022, se han registrado 101 en comparación con 93 en el 2021, mientras que los robos vehiculares se han disparado casi 90%. Este año, la cifra es de 162 en contraste con los 86 del 2021. Esta tarde, conversé con Bruce, quien ha vivido en esta zona por más de 30 años. Estoy muy preocupado y molesto por lo ocurrido. No debemos aceptar estas situaciones como si fueran normales, pero a pesar de esto, el vecindario es muy seguro. Yo camino por aquí a todas horas. Aunque en este caso la víctima solo resultó con heridas menores, autoridades recomiendan no resistirse a un robo y nunca perseguir a los asaltantes. Trate de recordar características físicas como, por ejemplo, cicatrices o acné, o si el sujeto cogea al caminar. Otra de las recomendaciones es que intente guardar la calma y que llame al 911 en cuanto sea seguro hacerlo. Si usted tiene información sobre este incidente, repórtelo a las autoridades. Recuerde que lo puede hacer de forma anónima a través de cpdtip.com. En Uptown, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.